Nos encontramos de nuevo De nuevo y siempre Seguirás que a todos los días le voy ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de f... ¡Ay, espectá! ¡Uy, hizo la cola, bolita! ¡Mejor te quedé usando el área! ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Estaba re-sitado! ¡Jajaja! ¡Qué pasa es que se está... ¡Se está sacando el trabajo! ¡Jajaja! 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 Te cago boludo No, te voy a romper así lo que vienes para hacer Cuando se hace, se hace así Estás cagando en la manguera, eh Me estoy cagando Me estoy cagando Podrino y todo te gané ¿Eh? Yo me traje, que es el que vos tendías y yo gané No, me cago fuera Y ahora Estamos juntos